Para el VIH, el SIDA, todavía no se ha encontrado una vacuna y mucha gente apuesta que va a haber una vacuna el año próximo para el COVID, pero si nos dejamos llevar por la experiencia, quizás no. Ahí te voy a hacer la distinción. El virus del VIH se multiplica en el cuerpo humano cada seis horas. Una persona con VIH, ese virus se está multiplicando en realidad cada 6.3 horas. ¿Qué pasa? Cada vez que el virus se multiplica, estamos hablando en ausencia de tratamiento, puede haber mutaciones al virus. Y entonces la mayoría de esas mutaciones están en la cápsula, en la parte de afuera. La mayoría de las vacunas están dirigidas a reconocer algo en la cápsula, mira, este es el enemigo, y es desastrear los anticuerpos. Y los anticuerpos marcan y destruyen. ¿Qué pasa? Si el virus cambia su fachada cada seis horas, no hay vacuna que pueda dirigirse a eso, que la mayoría de las vacunas tradicionales son ese tipo de vacunas. Entonces con el VIH están tratando de desarrollar vacunas para la parte que está dentro del virus, pero entonces tienes que esperar que la persona se exponga, se infecte para que entonces salga de la cápsula esas partículas y esa vacuna la pueda atacar. Y eso, en teoría, la persona podría estar positiva, ¿verdad? Tiene una infección, como vamos a decir, subclínica, que la vacuna la va a controlar, pero la prueba puede que le salga positiva y eso tiene issues de trabajo, de qué significa esa prueba, etcétera. Así que en VIH, por eso es que ha dado tanto trabajo hacer una vacuna. Yo entiendo que aunque el SARS-CoV-2, como se llama ese virus, tiene ahora mismo cuatro cepas o cinco, al parecer, de lo que yo he estudiado hasta ahora, no muta con esa frecuencia que muta el VIH. Y ese nos daría una posibilidad de encontrar una vacuna. ¡Gracias!